Hola, ¿qué tal? Soy Mariano Palacios, estoy aquí en el Teatro 2 Helmex, interpreto el personaje de José Alfredo en el musical Signos Dejan, que se estrenará el próximo 24 de agosto. Y pues nada más, les invitamos a que vean la obra. Muchos saludos a la gente de Osio D.